Gente de Youtube, estoy con la bandusa, como siempre, acá con la gente, papá, con la gente de puro CT, acá disfrutando un montón, pasando la piola, te invito a venir a Twitch, no solamente hago reacciones, si querés venir a este canal solamente para ver reacciones y nada más que ver reacciones, no sé si va a ser tu canal adecuado, pero si querés hacerte amigos, conocer gente muy piola, una comunidad muy sana, muy piola y compartir música, ver videitos, jugar juegos, hacer casino, cagarte risa y un montón de cosas más, te invito a Twitch. Hoy vamos a reaccionar a la parte siguiente de Calle 24, mi nueva familia, en este caso es Calle 24 con fuerza rígida, que está pasando, que es como la parte 2, la gente de a poquito me va a ir explicando, hoy un poquito, en breve reaccionamos a Don Di Madon, te invito a meterte al grupo de puro CT, ya que bueno, me banearon de Youtube y mucha gente no está enterada y ni se va a enterar porque no puedo publicar en ningún lado, solamente acá o en Instagram o en esos lados, así que estamos haciendo contenido para cuando te peguemos la vuelta. Segunda reacción de Calle 24, así que vamos para allá. Disfruta hermano, voy a disfrutar pa, para eso estoy, ¿eh? Uff, este tiene pinta. Me tengo que aprender unos pares de gritos, boludo. Puro CT. ¿Cómo, amigo, cómo dicen, cómo dicen lata? Yo me olvido a veces, boludo. Puro corrido tumbado a la verga, corta, es el que más me gusta, pero... Al escribo le digo puro CT. No puedo decir a la gente de puro corrido tumbado. ¿Qué está pasando? Se escuchen los radios. No vienen siguiendo, parece que son contrarios. Son varias trocas, pero le atoramos. Venimos mi compañero, pero traigo duro. Gracias por tu follow, hermano, gracias, gracias. Me he puesto el buen encargador alargado. Me chuparé nuestro y casi me suspiré un gramo. Che, él es muy bueno. Amigo, Jesús es increíble. Pero él es muy bueno. ¿Sabes qué me gustaría ver más? Algún videíto como el que vimos el otro día. De Fuerza Regida de la Frontera. O, bueno, Fuerza Regida con Nata. Algún videíto así, algún backstage. Algún videíto de los artistas. Me gusta mucho, amigos. Siempre están escabeando. Me encanta, amigos. Son como cordobeses, pero mexicanos. Espejo, mire que se acercaron. Tiraron varias balas, pero ninguna pegaron. Sí, Marta, papá. Gracias, alquiero. Tienes muchos, bro, Fuerza Regida. Gracias, Martita, mi reina. Por el que más coco salí tirando vergasos. La que traba el cuerno y en el video. 11 de febrero, fe. Ale, ya cumplí. La magia una, nada más, me faltan cuatro. Pisamos tierrita y ahí fue donde le fallamos. Mi compa bien loco, no controlo bien el carro. Y en una saquita fue donde nos estrellamos. Pero creo que es de los pocos géneros y de los pocos lugares donde cuentan historias. El tema sigue estando bueno. A mí me pone el tercer elemento, Rafa Caró. Es un tema que habla de un narco y me encanta. O sea, no tiene nada que ver con lo que curto de dos. No tiene nada que ver con mis raíces. No tiene nada que ver con lo bueno y lo malo de lo que yo creo. Pero el tema cuenta una historia y está zarpada. En la verdad está zarpado. Es un tema que disfruto un montón. Y creo que eso lo hacen solamente los mexicanos. Hay videos de cómo se grabó el álbum de Boys de Junior H. ¡Ew! ¿Vemos eso? También sobre cómo se grabó... Oh, es que no puedo porque me corta la pantalla. El rescate y muchos más. Incluso también una de Junior H y Grupo Firme. ¡Chet! Calle24 canta súper bien en vivo. Lo escuché en el concepto de Fuerza Régida. Ah, o sea, están re apadrinados por Fuerza Régida. God, van con una banda. Te recomiendo el video de cuando Bad Bunny invitó a Natalia Encano con Más Inesperto, un concierto de él, acá. Ah, ¿se cantó Soy el Diablo Remix? No, eso lo vemos, eso lo vemos. Soy el Diablo Remix, me encanta. Es un tema que me gusta. Soy el Diablo, me gusta. Pero Soy el Diablo Remix, me encanta. Y justamente en el directo de ayer pregunté si en algún lado se había reaccionado. ¡Se había cantado en vivo! Y desde el 625, juro que hay 24, viejón. Pura Fuerza Régida. ¡Ew, vemos el video de Natta con... ¡Ew, hay un montón de cosas para ver! Vemos el video de Natta comprando zapas, con Bert. ¡Hola, server! ¡Tropedo! Che, yo sé mucho de moda, estoy para ver ese video, ¿eh? Vamos a ver ese video, el de Natta. Sigo echando guerra, pero se me adelantaron. Treba a la pechera, pero me la atravesaron. Cuando abrí la puerta para bajarme del carro. Con mi sangrente plomo y aún así le he seguido dando. Horacio en el cielo pido perdón por mis actos. Me voy de esta vida, pero no seguirán intactos. ¡Ew! La historia de este tema, ¿cuenta una historia de algún... de alguna persona en específico? La linda ya no sentía los putazos. El viento ni montana por el pase que me ha dado. Cuando menos pensé no me respondía a los brazos. Que ya te hizo débil, la neta estaba llorando. Descansa mi cuerpo y ha tirado. Para el infierno, ¿a dónde vamos? Stream up, Rancho Humilde. Nombre Music. A perro, a perro, boludo, buenarda. Me corrieron del jale, ya no encuentro la salida. No importa arriesgar la vida, póngame a ser a... Ah, sí, otro tema. La escuchamos, la escuchamos. Ya amarre los huevos, me toca tragar saliva. ¿Esto es el mismo tema o es otro tema? Ah, te voy a morir. Me dieron un cuete y un chaleco que me indica cuál es mi nueva familia. No los puedo defraudar. Se me patrullando y un polvito que me incita a atentar contra otras vidas candidatosas y demás. Mi cuerno no falla para disparar. No, no, ¿qué? No, no, Marta, no, Marta. No, no, no. Dale, loco, soy basto. Perdón. Eww, ¿te dices Marta? Cheto. Había una persona que hacía freestyle en una batalla del Quinto Escalón que se llama Marta. Me encantaba que se llame Marta y que, bueno, se entiende, ¿no? Gracias, Ramón, por el follow. Gracias, papá. Soy Marta. Sí, Marta, la loca. Gracias, hermanito. Gracias, Martita. Papá, te amo una banda. Gracias por esas cinco subs. Espero ya toco a gente que la usen. Amigos, si les toca el sub, es algo que sale plata. Así que cuídenla, disfrútenla, aprovechenla. No van a tener anuncios, amigo. No van a tener anuncios. Van a ganar el doble de puntos que otros. Hoy en día no tengo buenos puntos. No tengo buenos puntos de canal. Voy a poner buenos puntos de canal. Todavía no los hay. Pero yo voy a poner buenos puntos de canal para que pongan soniditos. Imagínense ponerle que con un punto de canal se puede escuchar un, no sé, la voz de Nati diciendo Pura carrera, Toma. No sé, hay una gilada. Voy a pensar cositas. Voy a cranear cosas. Pero bueno. Gracias, Giovanni. Este es Giovanni. Giovanni Vásquez. Gracias, Giovanni, por el follow. Gracias, Román, por el follow. Y gracias, compa, por el follow. Y gracias, Marta, por el ride. Salud de los ángeles, papá. Hola, compa. ¿Cómo estás, compa Chuy? Bienvenido, hermanito. Salud para vos. Muchas gracias por estar acá. Bueno, gente, esa fue la reacción a Fuerza Régida Calle 24. ¿Qué está pasando? La parte 2 de esta historia de Calle 24. Segundo video de Calle 24. Y ahora queda la última. Que tengo entendido que, bueno, es como una historia de tres etapas. Primero, lo que vio Calle 24. Después, la lucha entre Calle 24 y Fuerza Régida contra las otras personas. Y ahora sigue otro tema que me habían dicho. Que es, ¿cómo se llamaba? Juré Venganza se llama el otro tema. ¿Ok? Así que vamos a escucharlo. Si querés verlo, suscríbete al canal. Dejá un buen like en este video. Comentá ahí qué te pareció. Y bueno, y recomendame más de Calle 24 si les gusta. Porque es la segunda reacción que hago. Ahora vamos a reaccionar a la tercera. Pero bueno, dejate un like. Suscríbete. Comentá. Veníte a Twitch. Estoy todos los días. No en la noche de la Argentina. 5 de la tarde hora mexicana. Tenés grupo de difusión de puro CT acá abajo. Para que se metan y se estén en de todo. Y nos estamos viendo. Y yo no estoy loco. Me veo en fotos. Y respiro poco. Abajo del agua no puedo vivir.